Muy bien, nosotros continuamos, vámonos al tema del día de hoy. Enfermeras realizan paro laboral en San Francisco de Macorís, exigiendo aumento salarial y otras reivindicaciones. A partir de las 8 de la mañana de este miércoles, iniciará el paro laboral por 8 horas en los centros de salud pública de la provincia de Duarte, convocado por los y las enfermeras, quienes exigen aumento salarial. Dijeron llegar a la drástica decisión de no laborar debido a que han tratado de gestionar sus demandas con los funcionarios del Servicio Regional de Salud Nordeste, pero estos no le han dado respuesta. Dijeron lamentar llegar hasta esta decisión, pues reconocen que los únicos afectados son los pacientes, pero según afirmaron, su salario no les alcanza para cubrir sus gastos. Además del aumento del salario, la presidenta del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería, Codopenf, seccional San Francisco de Macorís, citó otras reivindicaciones, entre ellas pensiones justas, quejas por sobrecarga laboral, hicieron un llamado al presidente Luis Abinader para que intervenga y dé solución a la realidad que les ha quejado. Esas son las imágenes que calzan esta información. Así es que vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre el paro de labores convocado por gremios de enfermería que exigen aumento salarial? Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación. Allí les vamos a comentar su respuesta o les vamos a leer su comentario. Así es que, Carolina, adelante con el tema. Muy bien, la información tenemos aquí que es un paro laboral por ocho horas. Todo sindicato tiene el derecho de protestar, de solicitar mayores reivindicaciones, siempre entendiendo cuando sean justas. El sueldo de una enfermera anda alrededor de 38 mil pesos en el país. Ese es el sueldo base. ¿Qué decir? Cuando lo ponemos en comparación con el sueldo mínimo que anda entre los 13 mil pesos, está un tanto por encima. Ciertamente las enfermeras juegan un rol importantísimo en esa función de ser el soporte de los médicos, de dar el servicio de primera mano en los centros hospitalarios, de estar ahí recibiendo al paciente. Ciertamente nosotros tenemos otra realidad con el tema del alto costo de la vida. El dinero no está alcanzando. Si ganabas 38 mil pesos hace cinco años, hoy vienen siendo 15 mil. Presidenta de la sección de San Francisco Macorís, el Codopén. Siendo un poquito conservadora. Mi nombre es José Francisco Escaño Faña. ¿Qué más podemos nosotros decir sobre esto? Hay que ver cuál es la posición de las autoridades sobre un posible aumento o los acuerdos que han llegado. ¿Cómo va a afectar esto durante el día de hoy que estamos hablando que inicia el paro laboral por ocho horas? Y sabiendo nosotros que se podría extender o podrían haber otras manifestaciones de parte de este sector de no llegarse a algún tipo de acuerdo donde mayormente o normalmente quienes se ven afectados son los usuarios que reciben los servicios médicos en los centros de salud pública. Increíblemente cuando tú comparas el sueldo de una enfermera del sector público y el sueldo de una enfermera en el sector privado es casi la mitad por encima. Ganan mucho más que las que están en la parte privada. No sé cómo lo hacen porque las enfermeras que trabajan en clínicas, quienes trabajan en el sector privado, ganan mucho menos, pero mucho menos que el sector público. Creo que anda entre los 18 mil donde mucho paga, de 20 no pasa y debe de ser un buen centro de salud. Pero aquí en San Francisco de Macorís me imagino que anda entre los 14 o 16, cuánto mucho en el sector público, 38 mil. Entonces. Y como quiera no le alcanza. No le alcanza. Realmente no. Sí, responda usted la pregunta, amigo televidente, si usted entiende que es justo esta demanda de aumento salarial. No sabemos a cuánto es que aspiran. Sería importante comunicarse con la presidenta de esta asociación de enfermeras para que ponga en contexto la realidad que viven las mismas. Bien, ojalá nos llame la presidenta, ¿verdad? Siempre hemos visto durante muchos, muchos años las diferentes demandas o paros laborales por el gremio. Sí, sí, las diferentes solicitudes que hace el gremio por aumentos salariales y otras reivindicaciones. Es un sector que evidentemente se siente disconforme, no se siente conforme con la realidad laboral que tienen. Entienden que ganan poco, que tal vez tienen mucho horario, que no reciben como salario lo que ellas entienden que deben. Bueno, díganos usted, ¿qué piensa usted sobre este paro de ocho horas por aumento salarial cuando el sueldo base es de 38 mil pesos? ¿Está bien? ¿Está incorrecto? ¿Le da para esto? ¿Hay otros que ganan menos? ¿Hay otros que ganan más? ¿Qué usted entiende que es lo justo sobre esta realidad? Gracias, Carolina. Saludo a Yerjan Lantigua, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días a todo el equipo de producción. Y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Adelante con el tema. Miren, para determinar el valor de un trabajo, una labor, hay que irse a la función esencial. Por ejemplo, un ayudante de albañil, un ayudante normal de un albañil, gana, según la información que me pasa un amigo ingeniero, mil doscientos pesos diarios de lunes a sábado, ¿verdad? Entonces, usted multiplica esos mil doscientos pesos. ¿Mil doscientos? Mil doscientos pesos diarios. El albañil avanzado gana entre mil quinientos, un terminado gana mil doscientos y un albañil gana dos mil doscientos pesos diarios. Coño, pues yo voy a meter eso. Su información me la dio un ingeniero que hace unos días estaba conversando con él sobre los salarios de ese sector. Mil doscientos, pudiera llamar a otro ingeniero que nos diga si tiene otros precios. Mil doscientos, mil quinientos, mil ochocientos y el albañil gana dos mil pesos diarios. Pues por eso que esto está lleno de haitianos. Entonces, si decimos que un ayudante de albañil, no calificado, que fue el término que él utilizó el ingeniero, que gana mil doscientos pesos, ¿verdad? Págalos cubos. Por siete, se ganaría ocho mil cuatrocientos pesos semanales. Vamos a decirle que por cuatro, treinta y tres mil seiscientos pesos. Un ayudante de albañil. Y la función de ese ayudante de albañil no es de niveles de responsabilidad como es el de una enfermera que tiene que lidiar con enfermedades, señores, que está sujeta a contagiarse. O sea, que es un trabajo eminentemente peligroso el de una enfermera. Los maestros andan por encima ya de los cuarenta. La gran mayoría. Francis, ¿puedes cruzar, Francis? Ahí. Para que los maestros puedan hacer el corto, porque estamos en amplio hace ratito. Entonces, los maestros están por encima de cuarenta, que yo entiendo que deben ganar también muy bien los médicos. De manera que yo creo que deben ser escuchadas las enfermeras. Porque, señores, miren, lidiar con enfermedades no es una cosa fácil. Cuando usted va a un centro médico, público o privado, lo que tienen que hacer las enfermeras y el tiempo que tienen que hacer en turno no es fácil. De manera que yo creo que el gobierno debe escucharla e irle buscando mejorías a la situación de las enfermeras y los enfermeros, porque hay enfermeros, aunque pocos, pero los hay. Debe escuchar a este sector. Yo escucho que el gobierno va a regalar 1.500 millones de pesos a las madres como un cariñito. Entonces, más que estarle dando 1.500 pesos a una gente que con eso no va a resolver absolutamente nada, deberíamos estar pensando en políticas públicas e invertir esos 1.500 millones de pesos en políticas públicas que dejen un beneficio general y no a un grupito de madres. Y sostenible en el tiempo. Exactamente. Por ejemplo, a ti que te ves 1.500 pesos hoy, ya mañana un día no lo tienes esos 1.500. O sea, ¿de qué te sirves realmente? Entonces, eso debería ser algo que sea para una política pública, así mismo como tú planteas, Carolina, que sea sostenible en el tiempo y que le dé un beneficio general. Inviertan eso en un hospital, inviertan eso en escuelas, inviertan eso en seguridad ciudadana, en lo que ustedes quieran. En los 911 que están descuidados en el país. En el CIN, el 911, en comprar ambulancias. Por cierto, que está muy deteriorado ese sistema, hay muchas denuncias de eso. Entonces, deberíamos nosotros estar pensando en fortalecer este sector de las enfermeras. Cómo no. Muchas gracias. Buenos días, Francis. Buenos días, amados. Yeryan, Carolina, hola. Buenos días, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Bien, adelante con el tema. Bueno, creo que ya empieza la etapa en la que los sectores se movilizan en pos o en favor de sus intereses. Y no son los menos las de las enfermeras y enfermeros. Fueron la de primera línea, parte de la primera línea de trabajo en la pandemia. Hay una gran cantidad de mujeres y hombres que se dedican a la atención y a la asistencia médica en la República Dominicana, a las cuales les reconocemos su valentía, su calidad, su valor de trabajo que realizan, necesario por demás. Y le voy a decir algo, muchas que se preparen o busquen la manera de prepararse en el idioma inglés o francés, tendrían trabajo que ganarían más que un médico fuera de aquí. Eso es lo que genera el escape de ese… Alrededor de 1.500 dólares, por ejemplo, en Europa ganan, Italia… No, ganan más y le garantizan, pero eso es semanal. Hay garantías de semanales, porque al mes son miles de dólares, al mes. Y le voy a decir algo, porque 1.500 euros no tiene sentido cambiar por lo que corresponde vivienda, luz, agua, transporte. Porque allá se paga todo y cuesta. Allá es mejor. Una enfermera en Estados Unidos gana muy bien. Las enfermeras hoy día tienen casa y tienen otra casa y ponen a funcionar, tienen buenos vehículos. Es decir, anda por encima de los 3.000 dólares. Entonces, yo creo que el Estado dominicano tiene que visibilizar todas las áreas necesarias de la administración de salud. Como tiene que… Que definitivamente hay alguien, Ramón Albuquerque, que pedía que se le interviniera al Miner, a la policía y a… ¿A interior del policía? A interior del… A interior del policía. Que se intervenga. ¿Eh? Que se intervenga interior del policía. El Estado. Ah, pero que estamos pagando dos millones de pesos cada dos meses a este señor. Bueno, un millón de pesos mensual al asesor que no sabe… ¿Para nada? A Pepe Vila, el español, que ya se… Que tiene una estructura mental europea. ¿Tú oyes? Que tiene una estructura mental europea a traerla aquí como experiencia. Pero que a nosotros está bueno que no pase por ese complejo de Guacanagari que tenemos. Cada vez que viene una gente aquí hablando estropajoso, hablando diferente, le creemos todo. Ese tipo no tiene la más mínima preparación en absolutamente nada. No tiene arraigo. Pero recuérdate que la USAID ha acompañado a estos procesos en los que ellos se ganan una COIMA o una comisión. Y en definitiva creo que sí, que es válido que se le pueda revisar y se le pueda dar a los servidores de la salud, a aquellos que son los más prioritarios, que son los que permanecen en la atención en salud, los enfermeras y enfermeros, para que tengan una mejor calidad de vida. Miren, los gobiernos, más bien los estados, vamos a generalizar el término. Los estados tienen que invertir con un criterio de prioridad. Y en qué debe invertir un gobierno, básicamente, el principio en educación, en formación. Segundo, en salud. Y así, por el estilo, ir discriminando las inversiones más fuertes que el estado va a hacer. Cuando uno escucha que una enfermera o un grupo de enfermeras y enfermeros hacen un paro de labores, eso está poniendo en riesgo a todo el que tenga un dolor de lo que sea que vaya a ese hospital o a cualquier hospital del país, porque esto me imagino que será a nivel nacional, no solamente aquí en San Francisco, o es solo en San Francisco. Vamos a ver lo que dice la información. La información que me han suministrado dice en la seccional de San Francisco de Macorís. Pero yo me imagino que la misma situación debe estar pasando en todas las demás enfermeras. Lo más lógico pensar es que usted reciba un sueldo base y que ese sueldo base o a ese sueldo base se le agreguen otros beneficios producto del tipo de trabajo que usted hace, de la sección que usted como enfermera o enfermero cubre, porque hay cosas que son mucho más delicadas e implican un conocimiento más cabal. Vamos a una llamada que tenemos adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Parece que se fue. La persona que llamó, que vuelva a llamar, por favor. ¿Sería importante que nos llame a alguna enfermera, sea del sector público o privado? Exacto, o algún dirigente del CODOPENF, que es el Colegio Dominicano de Enfermeras. Así es que sería bueno. Bueno, pues yo lo que digo es, los estados tienen que aprender, tienen que saber cuál es la inversión más adecuada, cuál es la inversión que le van a sacar más beneficio para toda la ciudadanía. Lamentablemente nosotros estamos ante un gobierno, gobierno del PRD, que es un gobierno de un grupo de gente. PRM. Bueno, lo mismo, tiene los genes del PRD y todo el tiempo ha sido igual que como es ahora. Una serie de locura, populista más que el carajo. Mira, por ejemplo, ¿cuánto es que van a invertir en el regalito del cariñito para mamá? 1.500 millones. 1.500 millones que bien pueden servir para otra cosa. Que dentro de eso se da el modo de distribución. No, no, imagínate, el cariñito para mamá le llega, por ejemplo, a Chu, que es un alto dirigente del PRM y un ministro. Me imagino que le llegarán mil y pico de tarjetas, 500, 400, 600, qué sé yo, para que reparten su gente. A los gobernadores le entregarán 150 o 200. Y eso es la política barata, la política populista. Por ejemplo, para las madres también tenemos los legisladores haciendo fiestas y regalando concheras y regalando lavadoras. Mira, si nosotros tuviéramos una sociedad empoderada, cuando Ito Bisono dijo que porque la gasolina bajó dos pesos, el precio de los productos de la canasta básica había comenzado a descender. Si este gobierno se respetara, yo le hubiese dicho, oye, ponme la renuncia. Ponme la renuncia. Bueno, si este gobierno se respetara la decisión que tomó Chubasque de alquilar un hotel, yo no sé para qué. O sea, ¿para qué tú vas a alquilar un hotel para darle entrenamiento a un grupo? Tú tienes ahí una escuela, tú tienes ahí un espacio lo suficientemente grande para entrenamiento físico. Yo no sé, nadie sabe lo que van a hacer, pero ese caballero va a pagar ciento y pico de millones de pesos mensuales a una compañía hotelera para albergar a unos tres mil miembros de la policía que no se va a poder manejar. Tendrá que manejarse por grupos, porque no se puede manejar tres mil gente al mismo tiempo. O sea, óyeme, este es un gobierno despilfarrador, sin un norte, sin un norte. No tenemos un plan, aquí no hay un plan para que el gobierno haga lo que tiene que hacer. Entonces, las enfermeras, de alguna manera, no dejan de tener razón. Quizás la decisión de parar es drástica porque no afecta, al gobierno no le va a afectar, ni al presidente le va a afectar, porque además son ocho horas. Pero, en definitiva, quienes más afectan es a los pobres que van a los hospitales. Pero hay que entenderlas a ellas en el sentido de que lo que ganan no les alcanza. Eso es así. Miren, la cuestión es que ciertamente el gobierno está dejando deteriorar muchas cosas que debieran de estar dentro de las prioridades en favor de los sectores que dirigen. Es que no hay un plan maestro, este gobierno no tiene un plan maestro. Esa locura del ministro de Interior, eso es una locura. Yo te voy a decir una cosa. Yo preferiría mejor que dijeran, bueno, compramos, compramos un lugar. Correcto. Un lugar, una... Pero que esto es lo que debió de hacerse. Y ahí vamos a montar la escuela porque a ti yo no da abasto. Ok, magnífico. Pero eso, cuando eso termine, le queda al gobierno. Ahora no, nosotros le estamos pagando a alguien... Que lo van a recauchar. Y te voy a decir una cosa. El intermediario, el que hizo la negociación, se va a meter unos cuartos al bolsillo. Es millones de pesos. Yo no sé quién es. Pero yo no me atrevería a decir eso. Bueno, tú eres muy conservador. Está bien. Yo me atrevo a decir que un ministro que está defendiendo una vagabundería de esa naturaleza... Pero como el bien del proyecto tendremos el mejor centro de capacitación de América Latina. O sea, que él adquirió una nave, él adquirió un inmueble para toda la vida, para la formación de los docentes durante todo el tiempo en nuestro país.